7. El número 7 es una gran cosa en la Biblia. Sí, en el hebreo bíblico la palabra 7 está conectada con la idea de plenitud o totalidad. Y eso es algo que todos anhelamos pero que a menudo no experimentamos. Más bien nos encontramos en un constante trabajar, luchando contra el caos sin un descanso real. Así es, ten eso en cuenta ahora que vamos a Génesis 1 en la Biblia. Se inicia con oscuridad y desorden, pero entonces Dios habla para traer luz y orden de modo que la vida pueda florecer. Y esto pasa en el transcurso de seis días. Cada día es demarcado con la frase, y fue la tarde y fue la mañana. Pero en el séptimo día pasa algo especial. Dios se detiene y descansa. Exacto. La creación es traída a su conclusión en el séptimo día. Y esa frase, y fue la tarde y fue la mañana, no aparece en el séptimo día. Es como un día sin final. En el séptimo día, la presencia de Dios llena su creación. La tierra provee para todas las criaturas de Dios, incluyendo los humanos, quienes son ordenados a reinar el mundo junto con Dios para siempre. Los reyes y reinas del séptimo día de descanso. Me gusta. Pero los humanos son engañados por un poder oscuro y sufren la pérdida de ese descanso. Son exiliados al desierto y ahora deben trabajar como esclavos de la tierra, hasta que mueran y regresen al polvo del que salieron. Pero Dios quiere restaurar la humanidad a ese descanso del séptimo día. Entonces, Él decide darle a la familia de Israel esa experiencia del máximo descanso, de modo que puedan compartirlo con otros. Pero ¿cómo? Ellos están en Egipto, siendo esclavos de un imperio opresor que los está moliendo hasta el polvo. Entonces, Dios confronta a Egipto y libera a los israelitas, llevándolos a través de la oscuridad y el caos en el camino hacia la tierra prometida. Ahora, mientras están de camino, se encuentran en el desierto. Es fácil perderse. La vida es difícil. No han llegado a la tierra de descanso todavía. Pero mientras están de camino, Dios los invita en el desierto a empezar a vivir como si estuvieran en la tierra prometida. Pero ¿cómo practicas el descanso futuro mientras estás en el desierto? Bueno, Dios les dice que cada séptimo día ellos deben dejar de trabajar, o en hebreo, que hagan sabat, para poder descansar y disfrutar del mundo bueno de Dios. Entonces, toma un día completo para vivir como si el descanso máximo ya hubiese llegado. Sí, este es el sabat celebrado cada semana en el séptimo día. Pero hay más. El sábado es solo uno de los siete festivales que Israel practicaba cada año, cada uno anticipando el descanso del séptimo día. Esos son muchos siete. Y hay más. Cada siete años los israelitas debían liberar los esclavos, perdonar las deudas y dejar la tierra descansar por todo un año. Entonces, cada siete veces siete años, llegaba el más grande séptimo día de descanso, llamado el año del jubileo. Si alguno había perdido su tierra o había caído en deuda, todo sería perdonado y todo sería restaurado. Oh, o sea que el sabat, los festivales y el año del jubileo, todos apuntaban a la esperanza del futuro descanso. Cierto. Ahora, cuando los israelitas entraron en la tierra, ellos se olvidaron de su Dios y por eso perdieron su oportunidad de descanso en la tierra prometida. Allí son exiliados y esclavizados de nuevo por otra nación opresora, llevados de vuelta a un mundo de caos y de desorden. Pero los profetas de Israel dijeron que su exilio terminaría un día y que vendría el máximo jubileo de libertad y descanso. Pero las generaciones iban y venían y ellos todavía seguían esperando. Es en este punto oscuro de la trama que Jesús aparece y él inicia su ministerio público un sábado en un día de reposo. Sí, él leyó en voz alta el rollo de Isaías diciendo que era tiempo de que todos los cautivos y los esclavos sean liberados porque este era el año favorable del Señor. ¿Y qué quiso él decir por el año favorable del Señor? Él estaba hablando del máximo jubileo. Ah, entonces Jesús estaba estableciendo que el descanso del séptimo día sólo vendría a través de él. Cierto, él dijo que era Señor del día de reposo y él confrontó el desorden y la oscuridad en todas sus formas, liberando al pueblo de la enfermedad, del pecado y aún de la muerte misma. Sin embargo, Jesús fue asesinado, así que aún su trabajo quedó incompleto. O al menos eso parecía. Pero nota que Jesús programó su muerte para que ocurriera al final de la semana. Su cuerpo descansó en la tumba durante el día de reposo y en el octavo día se levantó dentro de los muertos. Espera, espera. ¿El octavo día? O sea, el primer día de una nueva semana. Exactamente. La resurrección de Jesús fue como el primer día de una nueva creación donde la luz y la vida de Dios irrumpieron en la oscuridad. Así que, debido a la resurrección, tenemos esperanza en la promesa de Dios para un descanso futuro. Pero no estamos aún ahí. Es como si todavía estuviésemos en el desierto, experimentando luchas y dolor. Pero en la medida en que transitamos hacia el máximo séptimo día de descanso, Jesús nos invita a experimentar una prueba del verdadero descanso siguiéndolo a Él. O en sus propias palabras, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias. 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 Gracias.